De Australia me gustan muchas cosas, pero sí que he hecho mucho de menos el pasar más tiempo con la familia, los amigos, la sobremesa sobre todo, que aquí no se llevan. Me llamo Inigo Ciganda, soy de un pueblo que se llama La Reinsart y actualmente vivo en Australia, en Sydney, y llevo aquí casi cuatro años. Trabajo para Viscofan, es una empresa también navarra, y llevo trabajando casi siete años para ellos, siendo responsable de gerente o CEO de las filiales de Australia y Nueva Zelanda. De momento no tengo fecha de vuelta como tal, aunque sí que tengo previsto volver, no sé si será en dos, tres o en cuatro añitos. Lo que me gustaría llevar de vuelta más que algo en concreto es un poco la experiencia que he asesorado estos años, trabajando con diferentes equipos, diferentes personas de diferentes ámbitos y países. Te abre un poquito la mente, ¿no? Y ves que hay diferentes formas de trabajar, de funcionar en equipo y de solucionar problemas. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.